¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta madrugada informativa. Muy buenos días, buen domingo. Les saluda Carlos Carreño. El sol de Venezuela nace por nuestro esequivo. Vamos de inmediato con las informaciones. Comenzamos. Hoy hubo, o este sábado hubo movilización en Caracas en favor de los CLAP y en la llegada de esta movilización popular a Santa Capilla, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, enfatizó que Estados Unidos fracasará en su pretensión de atacar a los CLAP por ser el mecanismo de protección del pueblo ante la economía y ante la guerra económica. Desde el pasado mes de mayo, el gobierno nacional ha denunciado el saboteo que sufren los buques que transportan los alimentos y las amenazas del gobierno estadounidense de atacar este programa con medidas coercitivas en los próximos meses. Los CLAP no nos van a rendir. Aquí está el pueblo de Chávez. Aquí está el pueblo de Bolívar para defender su derecho a la alimentación. Es la hipocresía del imperialismo. Bloquea nuestras cuentas. Se roba la plata de PDVSA. Bloquea las cuentas. Bloquea las cuentas para comprar alimentos y medicinas. Sanciona a cualquier empresa que haga negocios con el gobierno de Venezuela para traer alimentos como las navieras, como los bancos. Y luego van a cualquier parte del mundo a decir que están preocupados por la crisis humanitaria en Venezuela. Una vez más, el pueblo desde las calles elevó su voz para rechazar al imperialismo que por su odio quiere impedir la entrega de alimentos a más de 7 millones de familias. Venezuela exige al mundo que le permitan al gobierno, a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, comprar los alimentos en cualquier parte del mundo para que nuestro pueblo tenga acceso a los mismos. Instó al pueblo a permanecer más unido para derrotar la derecha nacional e internacional en lo político, moral e ideológico. Nadie dijo que esta tarea era fácil. Nadie dijo. Pero si de algo nosotros podemos sentirnos con un enorme orgullo, es de la dignidad de nuestro pueblo para luchar, para resistir, hasta vencer a los enemigos que tengamos al frente. Aseguró que Estados Unidos en su arrogancia traspasa las barreras de la irracionalidad, por lo que Venezuela exige respeto al derecho de tomar sus propias decisiones. Marbeli Fernández, La Noticia. Y sobre este tema, los venezolanos se movilizaron en las calles de Caracas para apoyar la política social que ha garantizado la distribución de alimentos mediante los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Este es un pueblo que no acepta chantaje y asume con valentía la defensa de la soberanía alimentaria. Todos los actores políticos, dirigentes, juveniles, para que produzcamos dentro de nuestra propia comunidad todos los que tengamos esos patios productivos, todos los que tengamos esas UPF, EPS, si no las tenemos, integrémonos, porque si hay allí el oro poderoso de nuestra Venezuela bonita, que es la siembra, que es la siembra también de cultura, de producción. Esto es una gran virtud que nos dan a nosotros para poder sentir lo nuestro en nuestra propia patria y llegar a hacer unos grandes avances en nuestro territorio venezolano. Nosotros somos un pueblo libre y soberano, y el derecho a la alimentación es totalmente para todos. Sin embargo, el imperio quiere atravesar por encima de nosotros, y nosotros no estamos dispuestos a calarnos nada de ninguno, pues. Venezuela se respeta. Nosotros le hacemos el llamado a todas las familias de Venezuela, que son más de 6 millones que se benefician de este programa social, como son los CLAP, a que salgan a defender con determinación, a que salgan a defender con desprendimiento este programa social que llevó a cabo la revolución bolivariana. Reiteraron su apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y afirmaron que no habrá imperio alguno que pueda suprimir los derechos de una patria libre. Roger Villegas, La Noticia. Y las fuerzas revolucionarias aseguraron que el imperio estadounidense pretende asediar uno de los programas de asistencia social fundamental para la protección de más de 6 millones de familias en la nación, como lo son los comités locales de abastecimiento y producción. Nuestra compañera Candy Villarroel nos amplía la información en el siguiente reporte. En una multitudinaria movilización, el pueblo venezolano rechazó las medidas coercitivas que se pretenden aplicar contra este programa social y aseguran que este nuevo ataque vulnera la democracia participativa y protagónica. El mensaje es que cuando le quitas un plato de comida, a uno se lo estás quitando, Donald Trump, se lo estás quitando al pueblo venezolano. Hay muchos niños que no reciben comida. ¿Por qué? Por ese asedio que tú nos tienes, por ese asedio que nos para. Ahí está, muchos millones de dólares han tenido, millones de dólares que pueden ser utilizados para el pueblo venezolano. Un pueblo valiente, un pueblo movilizado y debemos de mantenernos así, como un pueblo movilizado porque es un pueblo movilizado que los gringos le temen, que le tienen miedo y es unido en unión perfecta cívico-militar que nosotros venceremos. Jefes de calle de diversos comités locales de abastecimiento y producción del país respaldaron el esfuerzo del gobierno nacional en continuar fortaleciendo políticas de protección social. Para mí ha sido un orgullo, más que un orgullo, una inteligencia de nuestro comandante Hugo Chávez al expresar tanto amor a su pueblo y dejarnos este legado. Estamos defendiendo a pie de lucha la alimentación de los venezolanos, defendiendo los clases y el proyecto de nuestro presidente Nicolás Maduro. Para adelante, rodillas en tierra y traidores nunca. Tenemos que luchar por esto, porque somos muchas personas con discapacidad, personas adultas que están pasando demasiado trabajo por este bloqueo económico que nos tienen en nuestro país. Aseguraron que en unión cívico-militar se mantendrán defendiendo la soberanía e independencia en cada rincón del país. Kendi Villarruel, la noticia. Más de 3.000 combatientes pertenecientes a la zona operacional de defensa integral del Estado Lara también respaldaron al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Con disciplina y en perfecta formación inició la marcha por la lealtad en la base aérea teniente Vicente Landaeta Gil en el Estado Lara. Desde allí, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirmó que nunca rendirá pleitesía a quienes traicionan la soberanía patria. ¿Qué vamos a hacer imperialistas del norte con toda esta fuerza que se ha venido a expresar democráticamente, no con golpes, no con terrorismo, no con balas ni con bloqueo? ¿Qué vamos a hacer con el pueblo de Venezuela que cree en la paz? El compromiso a respetar y hacer cumplir la Constitución de 1999 fue uno de los llamados hechos por los militares. Allá en la época de independencia, nosotros vemos aquí el grupo Uyama tocando y cantando y bailando nuestras niñas, nuestros niños, bailando allí. Eso nos dice que estamos en la tierra patria, en nuestra patria, como decía García Pelayo, que amamos nosotros la esencia pura de nuestro ser, como venezolano, como venezolana. Eso es lo que nosotros tenemos que defender. Ante los ataques del gobierno estadounidense contra los intereses de Venezuela, la gobernadora del Estado Lara aseguró que siempre se mantendrán en pie de lucha. Los ojos del mundo están puestos en nuestra querida patria, Venezuela. Somos un país con 32 millones de habitantes y dicen en el mundo ¿qué pasa en Venezuela? Que Trump y sus lacayos no han podido con Venezuela. Y ¿sabe qué le voy a decir, compañero? ¿Qué pasa en Venezuela? Que aquí está un pueblo indestructible, unas fuerzas armadas nacional bolivariana indestructibles, que son capaces de todo. Que se atrevan y nos verán, nos verán combatiendo y nos verán defendiendo nuestra patria. El plan de la patria 2019-2025 establece en su primer objetivo histórico, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de república, la independencia nacional. Carlos Rebete, la noticia. Hablaba yo antes de... Hay que destacar el trabajo que viene realizando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a diario en aras de proteger nuestras fronteras. Enviamos un saludo a todos los efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a cambiar de tema. El juzgado tercero de la circunscripción judicial penal del área metropolitana ordenó privativa de libertad para seis ciudadanos por su presunta vinculación en legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano contra el patrimonio público y la empresa Citgo Petroleum Corporation. Vemos a continuación el comunicado. El juzgado tercero en funciones de control de la circunscripción judicial penal del área metropolitana de Caracas ordenó el pase a juicio oral y público y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos José Ángel Pereira, Tomeu Badel, Recae de Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano. El patrimonio público y la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de petróleos de Venezuela. Tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar, el referido juzgado decidió admitir en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los referidos ciudadanos, quienes, valiéndose de su condición de representantes legales de la filial petrolera, pretendieron comprometer a esta en la firma de un acuerdo internacional con las empresas financiadoras Frontier Group, LTD y Apolo Global, basándose en la supuesta refinanciación de los programas de deuda 2014 y 2015, solicitando préstamos bajo condiciones desfavorables y ofreciendo como garantía a la propia filial, comprometiendo el patrimonio de la República sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. La investigación de estos hechos fue ordenada tras recibirse una denuncia de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que en labores de contrainteligencia pudo determinar los hechos irregulares que pretendían incurrir los mencionados ciudadanos. Bien, con más información, el gobierno bolivariano anunció que dejará de prestar servicios en consulados de Vancouver, Toronto y Montreal, Canadá, mediante el siguiente comunicado. Lo leemos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia que la decisión del gobierno de Canadá de cerrar temporalmente su embajada de Caracas, lejos de tratarse de un asunto administrativo, es una decisión política que refleja la hostilidad continuada de ese gobierno hacia Venezuela en la disciplinada subordinación de la agresión de administración contra Trump en el pueblo venezolano y sus instituciones democráticas. Las insospechadas acciones antidiplomáticas de Ottawa se expresaron a través de medidas como la no renovación de credenciales o emisión de nuevas visas diplomáticas para funcionarios venezolanos, así como en su apoyo al perverso bloqueo financiero de Washington contra Venezuela. En consecuencia, el gobierno bolivariano ha actuado en estricto apego al principio de reciprocidad y mantendrá sus decisiones firmes hasta que las autoridades canadienses recuperen las indéresis diplomáticas y el respeto hacia el derecho internacional público. En este sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela anuncia que se dejará de prestar servicios temporalmente en los consulados generales en Vancouver, Toronto y Montreal. Todas las funciones de la diplomacia venezolana en Canadá se concentrarán en la sede en su embajada en Ottawa. Venezuela aspira a que Canadá recupere pronto la soberanía sobre su política exterior para propiciar un mejor clima para el diálogo y el respeto mutuo en beneficio de ambos pueblos. Hasta entonces, el gobierno bolivariano de Venezuela defenderá por vías diplomáticas y legales la dignidad y soberanía del pueblo venezolano. Caracas, 8 de junio de 2019. Vamos a continuar con más informaciones y es que como parte del plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica, 10.000 familias se han atendido con el plan La Alcaldía para la calle. Hasta la fecha ha sido esto en el municipio de Huaycaipuro, Estado Miranda. En esta jornada fueron distribuidas 4 toneladas de alimentos que suman 140 hasta la fecha. Además, se han incorporado distintos entes que apoyan esta labor para la sociedad. Nosotros estamos sumándonos a ese alineamiento que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro de la atención a la víctima de la guerra económica y atendiendo los casos vulnerables. Por eso hemos hecho enlaces con los ministerios y con las instituciones que pueden aportarnos para ayudar a nuestro pueblo que más lo necesita. Tenemos más de 10.000 familias y personas atendidas durante este cuarto jornada que salimos para la calle y cada día se suman más instituciones que quieren venir a apoyar. Más de 2.800 familias fueron atendidas en 5 sectores de la comunidad Lamatica y se tiene previsto que las autoridades de la alcaldía planifiquen nuevas jornadas de atención social. Hemos hecho enlace con el Instituto Nacional de Nutrición que está atendiendo aquí a familias con vulnerabilidad, con vitaminas para las embarazadas, con atendiendo, pesando y tallando a nuestros niños, haciendo estudios socioeconómicos en casa por casa y estamos aquí atendiendo desde la alcaldía en cultura, deporte, salud, vacunando con medicina integral, comunitaria, medicina general, pediatría, odontología. Los alimentos fueron expendidos a precios asequibles con este plan que también ofrece medicinas gratuitas. Esto es un trabajo muy bueno que está haciendo Wiesel y Álvarez y que se sigue repitiendo. Así se conoce más a profundidad las problemáticas que tienen nuestras comunidades y digamos que conocer más a profundidad las debilidades y fortalezas que podemos digamos poco a poco corregir. Es la cuarta jornada del plan La Alcaldía para la calle. Recordemos que esta iniciativa busca brindar justicia social a las personas más vulnerables. Desde la comunidad La Matica en la cámara de Jaiker Gámez, Baker Díaz en la noticia. Gracias, Baker. Importante este trabajo de las alcaldías a través del programa La Alcaldía va a la calle directo a las comunidades. 4.500 familias lograron adquirir alimentos a precios asequibles en tres jornadas de venta a cielo abierto que organizó el Ministerio para la Alimentación, Gobernación del Estado Miranda, la Alcaldía de Ambrosio Plaza y el Poder Popular. El gobierno bolivariano garantiza el derecho humano a la alimentación con estas ferias en las que se han comercializado y distribuido más de 40.000 kilos durante este mes. Un despliegue de 42 toneladas de alimentos, 42.000 kilos de productos que nos están permitiendo atender a 4.500 familias con una atención que garantiza la atención alimentaria, que tengan acceso a la proteína y a las calorías que requiere un ciudadano, una ciudadana en nuestra sociedad. Este despliegue que se hace en conjunto con la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, la Alcaldía, el Ministerio de Alimentación, es un despliegue que no se detiene. El pueblo reconoce el esfuerzo de la revolución bolivariana para garantizar el alimento a pesar del bloqueo financiero y comercial. El bloqueo existe, eso lo sabe uno y bueno, y el gobierno está haciendo el esfuerzo para que el pueblo compre, implementando sus políticas económicas y bueno, y que lo sigan haciendo que es satisfactorio para el pueblo. Es espectacular, uno se ahorra bastante plata. La milicia bolivariana cumple las instrucciones del presidente constitucional Nicolás Maduro al trabajar con la comunidad y el resto de las autoridades para garantizar la efectividad de estas jornadas. Hemos enfocado la milicia bolivariana al acompañamiento de los clans a las comunidades a verificar que los productos lleguen en su estado a todas las personas de la comunidad como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Destacan que la unión cívico-militar es fundamental en la lucha que libra el pueblo venezolano contra el imperialismo. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Más de seis mil familias del urbanismo Ciudad Tabacare en el municipio capital del estado Barinas adquirieron carnes blancas, rojas, huevos y hortalizas en un plan especial de expendio de alimentos que adelante al gobierno bolivariano en el país. Esta iniciativa contribuye al ahorro familiar y garantiza que las comunidades mantengan una dieta balanceada con proteínas de calidad. Vamos a distribuir pollo a las seis mil ciento cuarenta y cinco familias que habitan en esta ciudad Tabacare construida en revolución construida por el proceso revolucionario. Además del pollo la proteína estamos distribuyendo como pueden ver verduras legumbres y otros artículos de primera necesidad. Es un despliegue que tenemos en todo el estado. En las funciones de supervisión y control de la distribución de los productos la ejercen la milicia nacional bolivariana con las autoridades regionales y el poder popular organizado. Tenemos aquí dirigentes del partido socialista unido de Venezuela los jefes de calle jefes de comunidades y un contingente de hombres y mujeres de la milicia nacional bolivariana que se incorpora a la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Un plan piloto que consiste en la distribución de alimentos. En el día de hoy en este plan piloto vamos a distribuir pollo. El plan de distribución de alimentos seguirá extendiéndose a diferentes comunidades de los 12 municipios de la entidad para garantizar los rubros cárnicos a precios asequibles. Desde el estado Barinas Ana Raquel Ramírez la noticia. Y en este mismo orden de ideas el gobierno bolivariano sigue fortaleciendo la soberanía alimentaria en todo el país llevando productos de la cesta básica así como proteínas verduras entre otros a precios accesibles al pueblo venezolano. En esta oportunidad fue en Aragua. Veamos. Más de 2.000 familias del sector Las Tablitas en el municipio Sucre del estado Aragua adquirieron alimentos a precios asequibles en una feria del campo soberano a cielo abierto. Además recibieron atención integral. En esta feria del campo soberano estamos atendiendo 10 claves aproximadamente 2.300 familias llevándole 2.3 toneladas de pescado 3.8 toneladas de pollo 1.3 toneladas de carne aparte de eso tenemos empresas como Alimentos Quelo que fue recuperada en revolución llevándole una merienda nutritiva a los niños tenemos a Insopesca trabajando con nosotros tenemos la salud municipal parto humanizado en fin estamos atendiendo a todas las víctimas de la guerra económica. Aquí estamos con las ferias del campo soberano un solo gobierno gobierno nacional gobierno regional gobierno municipal y con un pueblo hermoso con el poder popular con quien de verdad está resistiendo esta guerra económica esta maldad y esté enfrentando el genocidio del imperio norteamericano porque eso es lo que quieren asesinar la revolución sacarnos a Chávez del corazón pero no podrán este es un pueblo que resiste un pueblo que combate y un pueblo que está claro que solo en revolución solo en socialismo nosotros podemos vivir vivir bien interesante este trabajo que se está realizando en todo el país en el marco de la soberanía alimentaria una política que implementa el gobierno nacional en beneficio directo al pueblo venezolano y es que para derrotar los altos precios de los alimentos que propicia un sector de la economía nacional el gobierno bolivariano desplegó este sábado una feria del campo soberano en el estado Monagas benefició a más de 6 mil familias en el estado Monagas la feria del campo soberano logró distribuir más de 40 toneladas de alimentos bastante contento por esta jornada que nos está haciendo la misión alimentación donde pudimos obtener productos como la proteína carne, huevo pollo por un precio bastante accesible comparado con lo del mercado bueno nos estamos ahorrando casi un 95% estamos desarrollando una jornada donde estamos beneficiando a 6 mil familias a través de la feria del campo soberano en 5 semanas más de 30 mil familias de la región se han beneficiado con esta comercialización de alimentos desde Monagas Geraldine Rall la noticia más de 2 millones de familias han sido atendidas en las jornadas de atención integral una estrella de mar que se realiza en el estado La Guaira durante todos los fines de semana veamos durante el operativo más de 3 mil personas adquirieron productos de la cesta básica en mercados a cielo abierto y más de 1.800 fueron atendidas en las unidades de salud también se entregaron ayudas sociales a personas con discapacidad hoy estamos llevando por fin de semana más o menos unas 1.200 toneladas de alimentos pero de proteína sobrepasamos las 700 toneladas por fin de semana hoy llegamos a más de 1.800 ferias del campo soberano y nuestra meta son 3.000 a finales de este mes estamos cumpliendo la orden del presidente Nicolás Maduro desplegados por todo el territorio nacional y lo más importante es la defensa de nuestro pueblo la defensa nutricional de nuestro pueblo en medio de esta guerra esta actividad se ofreció atención médica general a la población mediante las clínicas móviles servicios de ontología vacunación atención jurídica y actividades deportivas todos los sábados esto es bueno decirlo todos los sábados estamos llevando a cabo en diferentes partes parroquias del estado esta jornada social integral donde tiene que ver mucho la salud la alimentación el deporte la cultura los nuevos matrimonios que el alcalde se ha dispuesto en toda esta jornada llevar a cabo una cosa más hermosa la unión en familia este programa social continuará beneficiando a las comunidades vulnerables de la región costera venezolana me parece una buena jornada es un propósito que está cumpliendo el gobierno nacional estamos en pleno desarrollo de que labores como esta sigan subiendo efecto y ciertamente pues está autoridades nacionales y regionales informaron que seguirán trabajando en pro de la comunidad y aseguraron que seguirán llevando el programa una estrella de mar a las diferentes parroquias y sitios del municipio Ildana Pacheco la noticia bueno excelente este trabajo que se realizó allá en el estado La Guaira desde este jueves pasó a llamarse formalmente estado La Guaira antes lo conocíamos como estado Vargas ahora es el municipio Vargas estado La Guaira y allí también se está demostrando el trabajo de esta política alimentaria del gobierno nacional y también política en materia de salud pública allí veíamos este beneficio directo al pueblo venezolano amigas y amigos por ahora es todo en esta emisión de 30 minutos en la noticia ya domingo queremos invitarlos a todas y todos a pasar un domingo en familia recuerde quiera a sus hijos como tratándolos bien y enseñándoles buenos modales respeto por sobre todo éxitos que tengan muy buenos días feliz domingo hasta luego a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete